No me voy a mirar, pero no me voy a tocar Acá en esta manita, yo soy una cocaíta, lenta, lenta Quiero que yo es un poco, poniendo un poco Pero no tu cabecito, reencontrarte tanto poco, poco, poco ¡Eh! Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Por el vecino, y soy una que me quedaba La gente que me pone colorada No te invitas, jodido, yo soy una cocaíta, lenta, 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 lenta